Pabitas, tablones, cajitas, cajones Ya falta poquito pa' las elecciones Se juntan los nazis con los narigones Y en contra del pueblo dejen sus traiciones Los yanquis le prestan billetes a montones Pero el pueblo en marzo los aplastará Este es la hueca del triunfo De las fuerzas populares De las fuerzas populares Aquí baila todo el mundo Desde Arica, Magallanes Esta es la hueca del triunfo A seguir la pelea dijo un pelado Que tenemos armonio desesperado A seguir la pelea dijo un pelado Desesperado sí, Eduardo y Carpa Que se vayan al cielo tocando el arpa Apretando cachete por arcahuete